¿Qué? ¿Eh? ¿Apestas a magia extranjera? Por las verijas de mi abuela, ¿qué son esas? Nunca vi nada igual, deben ser una reliquia familiar. No, y nunca lo serán. Hijo, mi hermano y yo creamos Mjolnir para el gran idiota. Conozco la calidad, y estas son especiales. Oye, ¿dónde está tu mojón? Está enfermo. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Eysir? No, la culpa es mía. Y es mi responsabilidad repararlo. Todos debemos ser responsables alguna vez. ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo sé hacer cosas. ¿Puedo ir contigo? No. Tu trabajo aquí... terminó. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? ¡Carajo! Esto es muy serio. Y acá, ¿no aceptas? Ahora que Freya te dio la runa de viaje a Helheim, debería estar desbloqueada en la mesa. Debería... Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde está? Está hecho. De verdad estamos haciendo las cosas. De todas maneras mi favorito sigue siendo el Hades. ¡Te cuidaré la espalda! No, el Hades es el inframundo. Está dirigido por el dios Hades, casualmente. Espero que tus espadas funcionen. Entre Halheim y Hades, prefiero el Hades. ¿Es este el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre reinos. Vamos por el puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar permanentemente en la ciudad de Halheim. El guardián del puente es el encargado de la admisión. Sea el a quien queremos. Solo sacamos este puente. Debería llevarnos. ¿Sabes? De verdad espero no tener que ver esto. ¡Detrás de ti! ¡Por respalda! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Ay, qué secreto! Usa el juego de tus espadas para quemar el arbusto de Hel que bloquea el camino. ¡Ah! Ahora puedo pasar por esto. Ah, el juego Hades. No me gustó mucho ese. A mí me gustan los roguelikes que son más shooters. No los hackan Sledge. Una de las muchas razones por las que regresamos por las espadas. ¿Qué? Qué onda. Oye, son nuevos. No critico un juego por lo gráfico. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! A mí me interesa que se juegue bien. Y que se juegue como a mí me gusta que se juegue. Eso es lo importante. Eso se puede romper, ¿o no? ¿O? Puedo tirar mi cuestión. Por eso. Y a mí me divierten los juegos que se juegan bien. ¡No! ¡Vale! ¡Me tiene! Al menos con esta arma puedo atacar de varios Puta Para acionarlos, Hel esta sobrepasado Es raro ser eso Candidato a Goti ¿Qué juego de Sonic salió este año? El Sonic Force y el Sonic Origins Y a fin de año sale el Sonic Superstars A ver, entre esos tres, ¿cuál podría ser? El Sonic Superstars, bueno Pero no lo he jugado todavía Yo creo que el Sonic Superstars ¿Qué es eso? Cerrado Dafnt ¿ accesos de un cost. Hazte ¡Vamos con respalda! ¿Qué me venía a pegar? ¡Oye, ya! ¡Córtela! Le voy a disparar Cuando acabamos con los cegadores cerca de mi hogar Vinieron aquí ¿Cómo regresaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual entre todos los reinos En especial cuando el mundo espiritual está involucrado Como la luz de Alfheim De hecho es lo opuesto En el Lago de las Almas el tiempo se siente mucho más rápido que en Alfheim Pero en Hell es mucho más lento que en Midgard Lo siento, seguro resulta confuso Si regresamos antes con mi hijo Mucho mejor Escucha, debería hacerle así como ¡Por favor, por favor! ¡Nos vemos! ¡Por favor, por favor! ¿Qué falta? Había uno por aquí, ¿no es cierto? ¿No? ¿Vas a juntar el... Nunca jugué a Final Fantasy? Nunca jugué a Final Fantasy, ¿no? Me gustan mucho los Final Fantasy No, soy del lore de Final Fantasy ¡Au! ¡Me viene echado! Me apuesto que va a aparecer otro No sé qué tiene que ver el Exo Primer Que es un juego de Capcom Con un Final Fantasy Que es de Square Enix No veo ni uno relacionado Este... Valhalla ¿Está dentro de Hel? Oh, no, no Valhalla es parte de Asgard Solo los dignos entran en él Los guerreros que murieron en combate glorioso Hel es para aquellos que murieron en deshonor ¿Criminales? Sí Y los que murieron por enfermedad Accidentes, edad Es deshonroso envejecer Pues, supongo que nunca es tarde para salir a luchar Ah Ok Por aquí No hay nada Oh, mira Ok 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 Marcada, el guardián del puente hará que los muertos dejen Midgard No espero que lo haga Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas Será un obstáculo menos para que los vivos lleguen al santuario en el interior de Helheim ¿Pero quién sería tan loco como para entrar ahí?